Riquísimas rosquillas, hojaldes y café traídos desde Somoto pueden degustar los asistentes a la feria que promueve el consumo de los dulces y postres típicos del país. El producto ha sido más reconocido y hemos crecido poco a poco. Tenemos variedad de precios, hay de 20, de 40, de 100, de todo precio hay. Asimismo, vinos elaborados de manera artesanal con sabores a mango, coyolito, nancite, entre otros, pueden comparar el público nicaragüense a precios favorables. Tenemos precios de 250, de 200, de 230, depende de la fruta porque es un trabajo bastante prolongado para lograr la fermentación. No es el atolillo tradicional sino que es lo que se le pone al relleno en las tortas de los queques y tenemos como torta de queques pero con el mismo atolillo, esos son los rellenos. Es a base de leche, mantequilla y azúcar sulfitada, no le pongo azúcar refinada ni margarina porque se está buscando lo más saludable para la clientela. Riquísimos atolillos saludables y panes artesanales complementan el paladar de los compradores quienes adquieren estos productos en la Feria de Dulces y Postres Tradicionales que promueve el Ministerio de Economía Familiar para dinamizar la economía nacional. Sinay Espinosa, TV Noticias. Gracias.